Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Visual Basic.net, nivel avanzado, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, ya habíamos finalizado nuestra capa de acceso a datos, pero por aquí nos quedó algo pendiente, que cuando estaba revisando la edición del video, me di cuenta que corte los parámetros acá en Insertar Direcciones y no los coloque aquí en Insertar Direcciones by Val, acá debajo. Entonces, aquí van estos parámetros y ahora, si cerramos nuestro método, vamos de todas maneras a hacerle un build a la solución Y no hay ningún error Perfecto, aquí es donde tenemos que darnos cuenta si hay error Vamos a pasar ahora a Cibernauta a crear otro proyecto que nos va a servir como interfase entre el DAO y la capa de usuarios Que vamos a hacer posteriormente, sea utilizando Web Forms o Windows Forms, en nuestro caso vamos a utilizar Windows Forms La nueva capa se va a llamar Business Layer, conocida como la Business Layer o la capa de negocios Vamos, vamos nuevamente añadimos un nuevo proyecto en Visual Basic Y va a ser una Class Library Dijimos que se llamaba Clientes.VLL Le damos OK Y aquí tenemos a Clientes.VLL Vamos a cambiar aquí el nombre de Clase1 por Clientes Voy a decirle que sí Y nos vamos a crear una nueva clase Que vamos a llamar Direcciones Vamos a añadir Y ahí tenemos Clientes.VB Direcciones.VB Pero dentro de Clientes.VLL Ahora de Cibernauta Vamos a ir cerrando aquí Esta pestañita de Direcciones DAO ClaseBase DAO Y Cliente.VB Nos quedamos con Clientes.VB Cerramos aquí también Direcciones.VB Para seguir trabajando aquí Y que haya comunicación Con la capa de acceso a datos Tengo que añadir una referencia La referencia al proyecto lo agrego hacia Clientes.DAL Clic aquí en el botoncito OK Y ya está lista la referencia Ahora Bien Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Cibernauta Llevarnos Los nombres De Las funciones Y los sub Para Acá para Clientes Pero acá Vamos a revisar aquí algo Este es privado Este es privado Private Private OK Igualmente Los dos únicos periodos que hay es recuperar listado y capturar ID final Vamos a revisarlo también aquí en Direcciones Vamos a revisarlo también aquí en Direcciones Recuperar listado en Privado Private Muy bien Guardamos Y cerramos Acá A Direcciones Te comentaba Que vamos a tomar todo esto Y lo vamos a pasar Para Clientes Vamos a abrirlos todos Y bueno Esta que está en la última que es privada no va Me llevo todo lo demás Porque necesito Los Mismos Nombres De Las Funciones Públicas Control C Me vengo acá Y pego Comienzo Comienzo entonces a eliminar Todo el contenido interno Y bueno Y la que no sea pública No va No borramos esto Esta es pública Obtener listado clientes por ID Esta es privada esta la eliminamos Esta es pública la dejamos Tienen que ser todas las que trabajen con Select Insert Update Y Delete A grosso modo Seguimos eliminando acá Y tenemos Nuestras Clases Ok Bien Vamos a hacer aquí una llamada Un import 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 A Clientes Punto Dal Ok Clientes.dal Clientes.dal Porque La vamos a necesitar Entonces Ya en el próximo video Comenzaremos Con la codificación De El Obtener listado clientes Que sería Select Nos veremos en el video Número 15 de este curso Cibernauta Un abrazo Y hasta entonces